Las figuras indispensables para que se produzca una relación de mentoría En su modalidad más básica son mentoras y mentorizadas Con intención de favorecer un carácter global y constructivo para la organización Se añade una tercera figura, la de consejera Cuando se habla de mentoría se suele focalizar la atención únicamente en el mentor o mentora Pero es evidente que se trata de un trabajo colaborativo En el que otras personas deben ser aptas para el desarrollo de su función Y estar interesadas en salir reforzadas de la relación Ante la pregunta, ¿qué cualidades, habilidades y o competencias de las personas implicadas Favorecen el proceso de mentoría? Existen respuestas variadas Si bien hay algunas que son básicas en las tres figuras o objeto de este MOOC Se entiende que las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas Y hacen referencia a la manera de ser y de pensar Por ejemplo, ser una persona sensible La habilidad es la cualidad puesta en práctica Lo que permite llevar a cabo y con éxito determinada actividad Por ejemplo, saber ponerse en el lugar de otra persona Y las competencias son las habilidades en su máximo desarrollo Lo que implica ser competente en algo Por ejemplo, la empatía A continuación se va a explicar cada una de las figuras participantes en la mentoría Mentor o mentora La persona que actúa como mentora es reconocida dentro de la comunidad a la que la persona mentorizada pertenece Como alguien a quien respeta o admira Su prestigio puede ser atribuido al reconocimiento institucional, trayectoria, habilidad, carisma, fama o excepcionalidad La labor de mentoría implica la integración de un conjunto de roles que la persona mentora desempeña Respecto a la mentorizada Se trata fundamentalmente de Acompañar, ser un ejemplo a seguir Servir de guía y apoyo Motivar e incluso retar Para ejercerlos debe tener conocimiento de la institución Y necesitará de habilidades comunicativas Interés en desarrollar a otros Entender a los demás, sentido del humor Capacidad de síntesis, disponibilidad, flexibilidad Implicación personal, saber gestionar las relaciones e integridad En ningún caso, la persona que ejerza de mentora deberá hacer juicios de valor Adoptar una posición directiva Hacer preguntas cerradas Ser el centro de atención Discutir, indicar lo que se debe hacer o interferir en sus actuaciones Mentorizado o mentorizada El rasgo fundamental de la persona mentorizada es tener poca experiencia Y haber decidido de forma voluntaria recibir ayuda y orientación Se encuentra en posición de desventaja para afrontar una nueva situación Por estar en un periodo crítico de transición Por tener necesidades específicas O por no contar con determinadas habilidades y experiencias Para el desarrollo personal, social, académico y o profesional Esa desventaja es la que se pretende paliar con el proceso de mentoría La persona mentorizada es activa y se esfuerza por aprender las estrategias que le transmite la mentora Ser capaz de aplicar el conocimiento en diferentes situaciones Y posteriormente saber informar de los resultados obtenidos Asimismo, a demostrar iniciativa e interés por cumplir los acuerdos fijados Ser consciente de sí mismo Tener los objetivos claros Y estar comprometida con el propio aprendizaje Consejero o consejera La persona que ejerce de consejera Supervisa las actuaciones desarrolladas Ejerciendo funciones de diseño, gestión, seguimiento y evaluación Debe conocer los procesos de mentoría en profundidad Y la actuación que van a desarrollar las personas mentoras Para darles apoyo y soporte Además, debe defender los intereses de la organización a la que representa Garantizando la consecución de los objetivos y los beneficios previstos En la enseñanza superior, las personas consejeras son docentes Que participan de forma voluntaria Tienen iniciativa y se comprometen con el proceso Que poseen conocimiento de la institución Habilidades sociales, comunicativas y asertivas Saben gestionar las relaciones Entienden a los demás Se implican Tienen disponibilidad Flexibilidad Y son personas íntegras A continuidad A continuidad A continuidad Los objetivos A continuidad Dos objetivos Dos objetivos Os objetivos Tienen Social Tiene Tiene Creación Gracias.